Hola amigos del WoW, estamos de nuevo aquí en mi canal para conseguir la música de Magic ¿Vale? ¿Dónde se consigue? Vale, os lo digo, se consigue en Valle Fresno, ¿vale? Que está... Si sois de la Alianza, os aconsejo, ¿vale? Que vayáis a Monty High de Monty High, pues bajéis Si no, pues haz lo que queráis Pero vamos, ese es el camino más rápido Si se hizo la gorda, pues no lo sé Supongo que con que os vayáis a urrimar, lo tenéis al lado Así que bueno, en Valle Fresno, ¿vale? Tenemos aquí el pico, no, el refugio de Algaba, ¿vale? Y aquí tenemos el pico del trueno, está entre medias Coordenadas 56, 71, 49, 59 Bueno, pues en este coordenadas nos encontramos esto, ¿vale? Está dentro de un árbol roto, ¿vale? Nos acercamos y cogemos el ítem, ¿vale? El ítem, como ya sabéis, se llama rollo de música Magic Vale, lo aprendemos Y nos vamos a ir a la ciudadela ¿Vale, chicos? Así que ahora nos vemos Bueno, gente, como veis me he cambiado a la postura de humano No sé por qué, porque me ha dado la gana, simplemente Vale, Magic Aquí está Bueno, lo voy a poner y como siempre me voy a callar para que lo digáis Y ya lo voy a quitar ¿Vale? Si lo queréis escuchar entero ya sabéis que lo podéis conseguir Así que bueno, cogemos así Vemos esto Interfaz, no sistema Vemos esto a tope Bueno, gente Pues ya sé que he escuchado entera Ya sabéis dónde conseguirla Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Like si os ha gustado Dislike si os ha gustado Suscribiros si no estáis Comentar lo que queréis Compartirlo El vídeo en todas vuestras redes sociales Y nos vemos mañana Que será el parche de la selva de Tarano Que lo estoy grabando el día 20 Lo estoy grabando ya para hacer unas cositas estos días ¿Vale? El día que lo voy a colgar va a ser el día 23 El día 24 es el parche O sea, mañana Cuando lo vosotros veáis Y bueno, voy a colocar seguramente Vais a tener La selva de Tarano El primer capítulo Y... ¿Qué más? Depende de cómo me vaya Y de a qué hora me llegue Un unboxing del nuevo PC Que voy a tener Ya os lo dije, creo Seguramente también tendréis Si he podido hacerlo o no No sé si voy a poder hacerlo La última parte de función roca negra ¿Vale? A lo mejor también lo tenéis No lo sé Depende Si lo tenéis Si lo es así Lo tendréis A las 3 Como siempre Tendréis un vídeo Será el de Tarano ¿Vale? En 2.0 Ya lo sabéis Con mi carita y todo esto A las Lo que viene siendo Más tarde Supongo Que no sé A las 5 O 6 Por ahí Colgaré Si está hecho Que lo dudo Pero si está hecho Tendréis también en el canal Fundición Roca Negra Y si ya me ha llegado ¿Vale? Se supone que me llega el día 24 Otras cosas que la empresa Haga de las suyas Si ya me ha llegado Tendréis a las 9 De la noche Sin falta El vídeo del unboxing Pero bueno Lo tendréis que editar un poco Así que 9, 10, 11 Como muy tarde A las 11 lo tendréis Así que bueno Ya sabéis que Lo de La última parte de la banda No es seguro ¿Vale? Si queréis Cercionaros De que De lo que subo y demás Me podéis seguir en Twitter Que lo tenéis en la descripción Si queréis agregarme también Al web Para hacer VG O arenas Que las voy a hacer Voy a hacer En unas cuantas series De VG Y arenas Me podéis agregar O para Para cualquier cosa Para Whispearme Cualquier cosa Me podéis agregar ahí Y bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo De nuevo Like si os haya gustado Dislike si os haya gustado Comentar lo que queráis Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo En todas vuestras redes sociales Y nos vemos mañana En el nuevo vídeo En el parche 6.2 Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo